Trágico suceso el que ha ocurrido en Dinamarca La reina Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia en el hospital, al parecer tras una caída. La exmonarca se cayó en la tarde de este pasado miércoles en el castillo de Ferdensborg y tuvo que ser ingresada en un centro médico. De momento, ha cancelado sus próximos actos de agenda. Según comenta la publicación Vanitatis que ha sido la propia Casa Real la que lo ha comunicado, dado que su agenda se va a ver alterada en los próximos días. La reina Margarita de Dinamarca se encuentra ingresada en el hospital tras una caída. Desde Palacio no han dado muchas novedades sobre su estado de salud, pero sí han informado de que no es grave y de que permanece en observación. El accidente de la exmonarca tuvo lugar este miércoles por la tarde en el castillo de Ferdensborg, la residencia que utiliza la familia real tanto en primavera como en otoño, y su lugar más habitual tras Amalienborg, donde tienen lugar la mayoría de compromisos oficiales y especialmente el trabajo de despacho. Su cercanía a la capital, apenas a una hora de distancia, hizo que fuera trasladada al Rix Hospitalet, situado en Copenhague. Lógicamente, todas las alarmas han saltado. La edad de la reina Margarita, que cumplía el pasado abril, 84 años, unida a los problemas de salud que presentó en el pasado y por los que tuvo que ser operada y retirarse de la vida pública durante un tiempo, hacen estar a toda la prensa alerta. Pero, de momento, como decíamos, la información llega con cuentagotas desde la Casa Real. La reina Margarita fue trasladada ayer por la tarde al Rix Hospitalet después de caer en el castillo de Fredensborg. Según las circunstancias, la reina se encuentra bien, pero está temporalmente hospitalizada en observación, fueron las palabras de la jefa de comunicación de la Casa Real. Desde el mismo departamento se ha anunciado que, lógicamente, los próximos actos que figuran en su agenda se han suspendido, aunque sin atreverse a dar una fecha aproximada de cuándo terminará el ingreso y cuándo podrá incorporarse a sus actividades. Y es que, aunque dejó el trono en manos de su hijo, el actual rey Federico, el pasado enero, sigue manteniendo ciertas actividades oficiales. Sin ir más lejos, este mismo miércoles asistía a la apertura de la conferencia sobre esclerosis múltiple que tiene lugar estos días en Copenhague. Y el lunes entregaba el premio Rundstedlund, relacionado con la escritora Karen Blixen, autora de la recordada Memorias de África. Como decíamos, no es la primera vez que Margarita de Dinamarca tiene que ser ingresada en el hospital. En febrero de 2023 se sometió a una cirugía bastante complicada por problemas en la espalda que se fueron haciendo cada vez más graves, causándole incluso dificultades de movilidad. Aquella operación salió muy bien, pero la recuperación fue larga. De hecho, su salud fue uno de los motivos principales por los que quiso dejar el trono. Además de ir reduciendo su agenda y renunciar a viajes al extranjero, dejando a Federico y Meri como representantes de la corona, en su anuncio admitió que la operación le hizo pensar en el futuro, y fue en ese momento cuando comenzó a plantearse la posibilidad de abdicar en favor de su heredero. Ha sido la propia Casa Real la que lo ha comunicado, dado que su agenda se va a ver alterada en los próximos días. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.